Madre es quien te da su apoyo Incondicional Que te cuide y te proteja Eso es normal Quiero una familia unida Que no vuelve rencor Donde reine la paz Y a cada día más amor Que vive en un Poniendo el corazón En todo lo que hagas Que se caiga y se levante Con más fuerza cada día Y que luche por mi mejor ir Madre, tú me pares con dolor Por eso yo te doy Mi amor eres mi fuerza De mi enfermedad eres la cura Madre no es cualquiera Porque solo hay una Como tú ninguna Como tú ninguna Una madre es a lo grande Una madre es un tercero Es incomparable Que la cuiden como el oro Dar un beso ahora Antes que se vaya al hoyo Antes que se vaya al hoyo Antes que se vaya al hoyo Cuando me levanto Y cuando me acuesto El amor de madre Es lo que yo siento Cuando me levanto Y cuando me acuesto El amor de madre Es lo que yo siento A ver te voy a sentar Porque soy agradecida Tú me has dado la vida Sé que te gusta pelear Eres una leona Cuando se trata de mí Dices que eres mi fuñona Pero te prefiero así Yo te prefiero así No sé qué más tú tienes Te hablo de la mía Es la que no me mandó La mía ha tocado fondo Pa' buscarme la comida Pero me ha dado valores Que agradezco cada día Cada día Sin ella no estaría Ni sobreviviría Sufriría cada día Por la falta de un consejo Hasta me moriría Siempre me ha motivado Con su conocimiento Y ese gran sentimiento Que le fluye desde adentro Una madre fiel Una madre sufre por ti Una madre deja de comer Para darte a ti Una madre es capaz De ver tu dolor En medio de la oscuridad Cuando nadie más lo vio Ella es tu mejor doctor Siempre está contigo En la soledad Ella te dice la verdad No te engañas No te engañas Es tu seguridad Es tu seguridad Es tu seguridad Madre tú te moriste Cuando yo nací Pero reviviste Quedaste para mí Luchaste por quedarme fuerte Y que no me falte nada Que no me quede sola O mal acompañada Hasta el sol de hoy No me has dejado Conmigo has estado Y no me has desamparado Te lo agradezco No tengo para pagar Tú lo hiciste con todo tu corazón Eres mi almohada En todos mis secretos Por eso lo que hago Todo te lo cuento Por eso lo que hago Todo te lo cuento Si mi madre pido rumbo La base a la sociedad Si falta se me cae el mundo En mi razón En mi verdad Ella es mi linda Ella es mi guía Puedo ser mi alegría Si mi madre Mi vida sería Una porquería Una, una porquería Una madre es algo grande Una madre es un tesoro Es incomparable Que la cuiden como el oro Dar un beso ahora Antes que se vaya al hoyo Antes que se vaya al hoyo Antes que se vaya al hoyo Cuando me levanto Y cuando me apuesto El amor de madre Es lo que yo siento Cuando me levanto Y cuando me apuesto El amor de madre Es lo que yo siento Lo CPC Music Para las madres Madre está contigo En todo momento En tu sentir Y en tu pensión ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo siento?